Hola que tal amigos Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión pues Es un poco triste Ya que desgraciadamente una de las tarántulas Que compre Bueno Si bueno si una de las tarántulas que compre en filipinas Se murio Y la otra pues la aplaste Este Ya ven que De comprar dos pues una se me murio Se me acaba de morir hace unos dias Este pero apenas me enteré ayer Y la otra La aplaste justo cuando le iba a poner En su terrario nuevo justo cuando la había Hecho el unboxing En el video que ustedes ya vieron Este la aplaste Creo que era macho Ah por cierto quiero Darles un agradecimiento a todas las personas Que se han suscrito al canal La verdad es que el canal va creciendo Y me da mucho gusto Un saludo para todas ellas personas Entonces Aprendí que ya la tenía ahí No la había visto Ah no es que no me la va a dejar agarrar Déjame ver si se puede Dejame ver si se puede Así No les doquería No les doquería Ahí está Ahí está Ok Ah se me cayó Esto va a ser Esto va a ser más complicado De lo que pensé Ok Aquí está Ahí la pueden observar Creo Ahí la pueden ver Este Ahí está Se quedó Bueno Básicamente Pues Esta tarántula Tiene un costo Cada una de 550 pesos Compré dos Fueron 1100 Más el envío Fueron como 1300 Lo que me gasté En total La primera Se me murió El primer día Justamente en el unboxing Después de justo que hice El unboxing del video Se me murió Porque la aplaste sin querer Y esta pues No me duró Más que tal vez Unos dos Tres meses No sé Cuando ya haya tenido Que compré Ahora bueno Vamos a ver Por qué murió No Si se fijan En su terrario No es que yo No la cuidara bien Si fijan Este En su terrario Se ve como seco ¿Verdad? Pues la verdad Fue un tiempo Muy difícil Este Para mí Ya que Este Bueno Si básicamente Tengo un foco Que no es para Tarántulas Este De hecho Ni es para Como para reptiles Lo que pasa Aquí Es que aquí Hace mucho frío En mi cuarto Cuando es temporada De frío Y También hace mucho calor Cuando el sol le da Desgraciadamente Bueno Si ustedes se fijan Pues tuve que poner El foco Este que es aquí Que se ve muy Se ve muy Alumbrante Este Lo tuve que poner Para que les diera calor En la temporada De frío Porque Hace un frío Que su puta madre Entonces Todas las tarántulas Se me morían antes Cuando no tenía El foco Y ahora que tengo El foco Pues Viven bien Viven bien Con calor Y eso Pero Como La temperatura Aquí donde vivo Es muy variable O sea Por ejemplo En la mañana Puede hacer Mucho frío Y a las 12 del día Un chingo De calor Y a las 4 de la tarde Pues está lloviendo Con aire Y a las 8 de la noche Pues está Hace un chingo De flor y gloria Entonces las tarántulas Para ellas Es muy difícil Sobrellevarlas De hecho pues No sé Si ustedes sigan La página de Facebook Casi no tengo Por adicionalmente Nada Este Pero ahí Ahí fue donde subí Que ya les había puesto Estos foquitos Pensé que con estos Foquitos azules Y esos Iban a aguantar Y no Tuve que poner Este foco Y este que está Aquí arriba Este Se ve muy brillante De hecho Es que son Las 4 de la tarde Y está Haciendo calorcito No tanto así Como para quitarle Los focos Pero está haciendo Un bastante calorcito ¿No? Este Aún seguimos En temporada De frío Pero aún así Y aquí están Pues aquí están En estos dos Tuppers Están los Escorpiones Aquí está Una tarántula Y la otra tarántula Y acá abajo Están los Este Escarabajos Este Alacrán Una tarántula Y dos tarántulas Aquí una más grande La más vieja Y esta es una Fonopelma Chalcodes Entonces les decía Que básicamente Se murió Por Yo pienso Por el Clima Es muy pesado Para ellas Este Este tipo de clima Aquí De repente O sea Digo Mucho calor Y de repente Mucho frío De repente Lluvia Este Aire Las de este tipo Pues las Primorinos Son Las primorinos Son las que les mostré Hace rato Aquí están las primorinos Las que les digo Esta Y atrás de este Foco brilloso Que se ve ahí Se ve un bote Ahí está El otro primorino Ellas son más fáciles De crear Creo que En una tarántula De Filipinas Ellas me han aguantado Más Este Que la tarántula De esta Entonces Pues básicamente Fue por eso Que se murió Yo creo Porque pues Si la alimentaba Bien Y todo Y pues Ahorita ustedes Ven el topper seco Pero es porque De verdad Era muy difícil Mantenerla Era diario Echarle agua Diario echarle agua Porque si no Este Se Evaporaba Por el calor Y luego El frío Y así Entonces Vale o madre Pero pues Agarramos Experiencia de aquí Y pues ya sabemos Para la próxima Que decir Que no hacer No Este Desgraciadamente Pues eso pasó Les comento Pues lo descubrí ayer Pero yo creo Que ya estaba muerta Desde antier Tal vez No sé Unos tres días antes No sé Y pues bueno Me quedé sin dos tarántulas Y pues un aprendizaje Este Para Las próximas Pues muchas gracias Por ver el video Nos vemos Y Compartan el video Si les gusta Hasta luego Motherfuckers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!